Para entrar 7 minutos ya estoy grande, no me tienen que decir a mí si voy a entrar o no voy a entrar, pero nada, nada, caliente porque se pierde, se pierde un partido acá en casa, pero bueno, hay que levantar esto, tampoco no es un buen ejemplo, porque yo siempre quiero jugar en mi club y que por ahí en 7 minutos por ahí hacía el gol, pero tenía una calentura bárbara que nada, estaba con la gana de jugar, me dijo 45 minutos, pero bueno, no se dio, así que por eso estaba enojado, porque uno ve afuera que puede hacer un poco más, no importa si yo entro y perdemos, yo hace 5 años estoy acá y he ganado títulos, me he ganado la gente, todo y si yo estoy en cancha y perdemos no pasa nada, yo doy la cara y listo, pero estaba muy enojado, pero bueno, no es un ejemplo ni nada, doy la cara acá y nada, hay que revertir esta situación, ahora hay que jugar, ¿no? Pochi, te pregunto por el técnico, ¿se lo banca desde la interna, desde afuera, porque el hincha no lo quiere mucho a Ponce? No, ahora me agarran caliente, me agarran caliente porque perdimos. ¿Qué piensas, Pedro? No sé si es el técnico, no tenemos que replantear todo, como te digo, si me faltó respeto lo voy a hablar con él mañana, nada más, yo digo lo que pienso que estaba caliente y nada más, mañana si tengo que decir algo en cámara, primero se lo digo a él y después lo digo.